Mijo, mijo, ¿dónde estás? Amá, ¿por qué traes la cámara? La traes en el oído. Póntela bien para verte bien. Mijo, ¿me oyes? Oye. Si te oigo, nada más que voy manejando. ¿Qué es lo que ocupabas, amá? Es que... Es que no sé cómo usar esta chingadera. Siempre que te marco se pone la pinche cámara, cabrona. Ay, ni luego ni me estoy arreglada, chingado. Este... ¿Sabes qué? Te voy a pasar a mi carnal para que le digas lo que ocupas, ¿ok? Ay, la va a cagar del palo, mi mamá. ¿Qué pasó, amá? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Ya venimos de Cadimats. Nada más para encargarte, mijo, si me puedes traer una coquita de un litro, que sea coca light, porque ahorita andamos comiendo sano, coca light, o si no hay coca light, pues una coca cero. Ya no vamos a poder comprarte la coca, amá, porque ya compramos lo necesario para la fiesta y ya venimos en camino, ya no nos vamos a regresar y además no había coca light, así que no empieces. Ajá, mira, así les hago yo cuando les pido un pinche favor. Ay, déjame salir, mami, préstame dinero. Así les voy a hacer, cabrones, así les voy a hacer, ya les dije, cabrón. Ya, ya, hay interferencia, ya hay docu... Interfe... Mira, pendeja no soy, Miguelito, ¿eh? Vas a... Ahorita que vengas para acá, ya te oí grosero, eres bien grosero, cabrón majadero, no sé de dónde aprendiste tanta pinche grosería, cabrón, ¿eh? Ya te dije ahorita que vengas, van a ver. Hombre, le colgaste, ¿es verdad, güey? Ya valimos, madre, ¿eh? Adiós.